Principios de 2004 Michael Barry, gestor en ese momento de Sion Capital, se encuentra como cualquier otro día sentado en su oficina de San José, California. El inversor está buscando nuevas oportunidades en acciones para su fondo, pero ese día llega a sus manos una lista de bonos hipotecarios. A Barry le parece interesante, así que se sumerge por primera vez en este mercado hipotecario y aprende todo lo que puede sobre cómo prestar y pedir prestado dinero en América. Esto se convierte en su nueva obsesión, pero no habla con nadie sobre el tema, lo mantiene en secreto. Después de devorar libros, artículos y prospectos financieros, entiende perfectamente cómo funciona el sector de estos curiosos bonos. Y es en ese momento cuando empieza a indagar en la composición de los mismos, ya que estaban formados por cientos de hipotecas. El inversor las analiza una a una y lee los prospectos tediosos de estos bonos, los cuales solo leían los abogados que lo redactaban. Hasta que por fin, un día al atar todos los cabos, entendió lo que tenía frente a sus ojos y dijo, va a explotar antes de que pueda invertir en contra. Michael Barry acababa de descubrir la burbuja financiera más grande de la historia, la crisis de las hipotecas Supreme. En este vídeo te voy a explicar de manera sencilla y directa un tema complicado como es la crisis financiera del 2008. Y como Michael Barry se benefició de ella ganando 720 millones con un fondo de menos de 500 millones. Es decir, obteniendo un retorno de más del 100% para sus partícipes. Lo voy a hacer utilizando varias fuentes, pero sobre todo me voy a basar en este libro de Michael Lewis, La gran apuesta, que cuenta la crisis financiera también desde la perspectiva de Michael Barry. Seguramente muchos de vosotros habréis visto la adaptación al cine, la película La gran apuesta, protagonizada por grandes actores como Steve Carrell, Ryan Gosling, Christian Bale o Brad Pitt. Y aunque hayas leído este libro o visto la película, te recomiendo que te quedes en este vídeo, ya que voy a explicar este tema complicado como es la crisis financiera de 2008 de una manera simple. Y antes de empezar, por todo este contenido, tan solo te pido que te suscribas aquí debajo, activando las notificaciones y dejando un gran like para apoyar todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, que dejes un comentario aquí debajo con tu opinión sobre el vídeo o sobre lo sucedido en 2008, que me parece muy interesante ver otras perspectivas y que compartas este vídeo con un amigo al cual le puede interesar tanto la inversión y las finanzas como a ti. Wall Street se aburre. En el año 2000 veníamos de una gran crisis, la de las .com. Los tipos de interés se habían bajado para ayudar a la economía hasta un 1% y Wall Street se aburría. Así que decidieron buscar nuevas inversiones que les dieran más rendimiento que los bonos, encontrando los bonos hipotecarios, una creación de Luis Ranieri en los años 70. Una hipoteca no es difícil de entender. A menudo muchas personas quieren comprar una casa y la compran con deuda, es decir, con una hipoteca. Normalmente puede llegar hasta un 80% del valor total de esa propiedad. Y si no pudiéramos pagar la casa, el banco tiene la propiedad, el activo como garantía. Y este proceso es algo normal en la sociedad que se repite una y otra vez. Los bancos se dieron cuenta de que cada vez más los precios de las viviendas estaban al alza y que el sector inmobiliario era atractivo para invertir. Así que crearon un sistema para llevarlo a los inversores de Wall Street y así ganar más dinero. De aquí surgen los Mortgage Backed Security o bonos hipotecarios. Esto funciona de la siguiente forma. Primero tenemos un banco tradicional comercial que posee todas las hipotecas que ha otorgado y por lo tanto tienen los derechos de cobro de esas hipotecas con sus respectivos intereses. Entonces un banco de inversión se fija en esto y le comenta ¿Por qué no me vendes tus hipotecas y te las pago ahora mismo? No tienes que esperar 30 años a cobrarlo todo que es normalmente el periodo en el que transcurren las hipotecas. Esto supone para el banco comercial, para el primer banco que hemos comentado, un nulo riesgo de impago de las personas que han pedido esas hipotecas y a la vez dinero instantáneo. Así el banco comercial vende las hipotecas al banco de inversión. Ahora todo el dinero que pagamos de nuestra hipoteca no va a ese banco comercial, va al banco de inversión. Este banco de inversión reúne todas estas hipotecas en una nueva compañía llamada Special Purpose Entity o SPE, la cual recibirá un flujo de caja cada año debido a que ahora tiene los derechos de cobro de esas hipotecas que posee. El banco de inversión ahora crea pequeñas porciones de esta compañía y se transforman en acciones que los inversores pueden comprar así adquiriendo una pequeña parte de esa empresa. Por lo tanto, tú como inversor, si compras esa parte, estás realmente comprando una parte de las hipotecas. Y esto es justamente un mortgage back security. La persona pide un préstamo, una hipoteca al banco, el banco tiene el derecho de cobro que pasa al banco de inversión y el banco de inversión lo reúne en acciones para los inversores, que acaban siendo los que recibirán proporcionalmente esos pagos de las hipotecas, ese flujo de caja. El ojo de cristal. Antes de adentrarnos más en cómo sucedió el colapso financiero, es importante conocer al protagonista de nuestra historia, Michael Barry, ya que no tiene un perfil convencional. Se trata de una persona muy solitaria, sin capacidad para interactuar socialmente con los demás. Gran parte de esto proviene a causa de un accidente que tuvo de niño, donde perdió un ojo, y es la razón de que actualmente lleve un ojo de cristal. Michael era un joven muy aislado. En sus 20s se encontró siendo una persona que no tenía amigos. A él le gustaba evadirse y solo hablar y comunicarse por escrito, sobre todo por mail. Mi naturaleza no es tener amigos, estoy feliz en mi propia cabeza. Sin embargo, tenía una gran capacidad de aprendizaje. Cuando realmente encontró cuáles eran sus intereses, la escuela fue fácil para él, tan fácil que, como estudiante universitario en la UCLA, podía alternar entre inglés y economía y obtener suficiente capacidad premédica adicional para ser admitido en la mejor escuela de medicina del país. Él solo se convirtió en médico, no porque disfrutara la medicina, sino porque no encontraba la escuela de medicina horrible. Se casó dos veces. En su segundo matrimonio conoció a su mujer por Match.com, donde en su perfil se describía como un estudiante de medicina con un solo ojo, una manera social torpe y 145.000 dólares en préstamos estudiantiles. Michael se empezó a interesar por los mercados antes de la crisis de las .com, donde se fijó mucho en inversores como Benjamin Graham y Warren Buffett. En un momento reconocí que Warren Buffett, aunque tenía todas las ventajas de aprender de Ben Graham, no copió a Ben Graham, sino que emprendió su propio camino y dirigió el dinero a su manera, según sus propias reglas. Y es que, en su momento, Benjamin Graham, que era el mentor de Warren Buffett, le ofreció dirigir su fondo. Y Buffett, en ese momento, dijo que no, que él quería ir por su lado y crear su propio fondo. Si no conocéis la historia, tenéis un vídeo aquí donde explico toda la historia de Warren Buffett hasta que se convirtió en millonario. También os lo dejaré al final por si os apetece verlo posteriormente. Pero la cuestión es que Michael Barry aprendió de esto que debía hacer las cosas con criterio propio y crear y obtener su propia perspectiva. Algo que hizo en 2008 y que también creo que define toda su carrera como inversor. En ese momento, él tenía 40.000 dólares en efectivo y 145.000 en préstamos estudiantiles. En el 96, mientras estaba en una rotación de cardiología en el Hospital St. Thomas, en Nashville, Tennessee, se conectó a un ordenador del hospital y fue a una web llamada techstocks.com. Ahí creó un blog llamado Value Investing y colgando sus ideas, vio poco a poco cómo la gente iba copiándole y ganando dinero con ello. Combinaba su trabajo como médico con el blog. Se hizo famoso en la página y muchos gestores acudían a sus recomendaciones. De hecho, un gestor de Filadelfia dijo, el mercado lo ha encontrado. Finalmente, decidió dejar su trabajo para ser gestor. Sin dinero, solo tuvo la ayuda que le dieron por la muerte de su padre, ya que fue a causa de un error médico. Era poco dinero, sin embargo, recibió dos llamadas inesperadas. La primera vino de Gotham Capital, del gran Joel Greenblatt, el autor de You Can Be a Stock Market Genius, que generó retornos del 50% anual durante 10 años. El propio Greenblatt le dijo, he estado esperando a que dejes la medicina. En ese momento, Barry fue a Nueva York con su mujer a conocer a Greenblatt y a ver qué le proponía. Esta fue la conversación entre Joel Greenblatt y Michael Barry. Nos gustaría darte un millón de dólares. Disculpa, queremos comprar una cuarta parte de tu fondo por un millón de dólares. ¿Eso queréis? Sí, te estamos ofreciendo un millón de dólares después de impuestos. Así que Barry pasó de menos 105.000 dólares en deudas a millonario. Pero esto no acaba aquí, porque poco después también recibe la llamada de la empresa White Mountains, dirigida por Jack Byer, un miembro muy cercano al círculo de Buffett y le compra otra parte pequeña por 600.000 dólares, además de prometerle una inversión de 10 millones para invertir. Así empezó Sion Capital, con un poco más de un millón de dólares, es decir, el dinero de su familia y su millón. Aquí podemos observar los primeros retornos de Sion Capital. Desde el 2000 al 2004, observamos que batió por mucho al S&P 500. De hecho, lo hizo en todos los años, a excepción de en 2004. Después de este historial, en 2004, en ese mismo año, ya gestionaba más de 600 millones de dólares. Y como todo es poco convencional cuando hablamos de Barry, no iba a ser de otra forma su compensación, su sistema de incentivos. Y es que normalmente en esa época en el sector se cobraba un 2% de media sobre los activos bajo gestión. Pero Michael Barry solo quería cubrir sus gastos, no quería obtener ningún tipo de beneficio en ese momento. Por lo que su comisión era muy baja, era de menos del 1%. Él siempre había sido diferente de lo que uno podría esperar que fuera un gestor. Llevaba los mismos pantalones cortos y camisetas para trabajar durante días y días. Se negó a usar zapatos con cordones, se negó a usar relojes o incluso a llevar su anillo de bodas. Para calmarse en el trabajo, a menudo escuchaba música heavy metal a todo volumen. Aquí fue cuando empezó a definir su estilo de inversión como IK Investments. En octubre de 2001 explicó este concepto en una de sus cartas a los inversores. IK significa tener un especial interés analítico en acciones que inspiran una primera reacción de IK, lo que sería acciones olvidadas, aburridas o que han caído mucho. La solución al problema. Visto un poco el perfil de Michael Barry y siguiendo con lo que hemos aprendido sobre los bonos hipotecarios de momento, debemos saber que Wall Street encuentra un problema. Aquí la cuestión es que no todas las personas no tendrán un mismo comportamiento con sus hipotecas, ya que algunas personas pagarán antes, algunas la cancelarán u otras directamente no podrán pagarlas. Normalmente las personas refinancian o repagan sus préstamos cuando los tipos son bajos, dejando al propietario de ese préstamo con caja con efectivo en un entorno de bajos tipos de interés, algo que no puede aprovechar. Para solventar esto, Salomon Brothers tiene una brillante idea. Crean pools o lo que serían piscinas de estas hipotecas con diferentes tramos. En un bono hipotecario reúnes miles de préstamos y suponiendo que es extremadamente improbable que todos a la vez se arruinen y quiebren, creas una torre de bonos en la que tanto el riesgo como el rendimiento disminuyen a medida que subes por esa torre. De arriba a abajo vamos de más seguro a más riesgo, es decir, de personas con alta capacidad de pago en sus hipotecas a personas con un gran riesgo de impago. El de más arriba será el último en ser afectado por potenciales pérdidas, el de más abajo el primero, pero cobrando un mayor tipo de interés. Así, ahora cada inversor podía escoger el tramo que más le interesara, uno más seguro pero con menor retorno o uno más arriesgado pero con mayor recompensa. Pero como esto no era suficiente, se empezaron a reunir ahora diferentes bonos hipotecarios, generalmente los tramos inferiores, es decir, los más arriesgados de la torre original y se usaron para crear una torre de bonos completamente nueva, alternativa. Los bonos con calificación triple B, es decir, los de más abajo, los más arriesgados, eran más difíciles de vender que los que tenían calificación triple A, los más seguros, los de los pisos superiores de la torre. Y como había mucho dinero por hacer, agrupaban estos bonos triple B más arriesgados y argumentando que ahora había una mayor diversificación y menor riesgo, los convertían en triple A, bajando su percepción de riesgo de manera deshonesta y artificial. Y estos se vendían a los impresores, eran productos muy famosos en esa época y seguían siendo bien valorados por las agencias de rating. Este era un nuevo producto llamado CDO, Collateralized Debt Obligations, obligaciones de deuda garantizadas. Estos instrumentos tenían una reputación de bajo riesgo, ya que era un conjunto de hipotecas de la sociedad. ¿Y quién no iba a pagar su principal gasto, su casa, su hipoteca, verdad? Los inversores creaban una gran demanda por esta inversión y querían un trozo del producto que reúne todas las hipotecas. Y esto es lo que ve Michael Barry. Por lo que estudia cada bono hipotecario de manera individual, los cuales tenían unos prospectos de 130 páginas. El inversor se pasó el final de 2004 y principios de 2005 leyendo docenas de ellos. Así fue como descubrió que el interés del 5,85 de estas pools o piscinas de bonos de 2004 se habían convertido en 17,48% en el propio 2004 y en el 25,34% en 2005. En el año 2000 habían 130.000 millones en hipoteca suprime, 55.000 millones habían sido convertidas en estos bonos hipotecarios. En 2005 habían 625.000 millones en hipoteca suprime, 507.000 millones como bonos hipotecarios. En el 96, el 65% de estos préstamos eran fijos. En 2005, el 75% eran variables, solo fijos los dos primeros años. Por lo que imaginaros lo que podía pasar si empezaban a subir los tipos de interés una vez pasados los dos años de interés fijo. Es decir, al cambiar a variable. Sin embargo, las agencias de calificación de estos bonos, a las que Goldman Sachs y otras firmas de Wall Street pagaban grandes honorarios por cada operación que calificaban, decían que el 80% de las nuevas torres repletas de bonos triple B de baja calificación representaban una nueva torre de deuda triple A de alta calificación. En 2005, todos los grandes bancos de inversión estaban en el juego suprime. Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc. Y esta demanda seguía provocando la subida de precios de las casas de manera artificial. Aquí es cuando empiezan las alertas. Las familias que podían repagar las deudas con facilidad, sin riesgos crediticios, se acaban, se agotan. Pero los bancos siguen con hambre y empiezan a ofrecer préstamos suprime a familias con mucho riesgo crediticio y de impago. Los bancos estaban flexibilizando las condiciones para aumentar los volúmenes de hipotecas y esto alarmó mucho a Barry. Incluso ofrecían hipotecas con tasa de interés ajustable. Es decir, esto es cuando el prestatario solo está obligado a pagar los intereses adeudados cada mes durante un cierto periodo de tiempo. Durante el periodo de solo interés, el prestatario no está obligado a pagar el principal. Incluso se ofreció en algunos casos que los prestatarios suprime podían obtener un préstamo sin tener que pagar su cuota mensual durante cierto tiempo, lo cual hacía que si no se pagaba esa cuota cada año, se añadía al principal del préstamo, aumentando aún más su deuda. Es en ese momento en el que solo queda gente con mucho riesgo crediticio y como estos productos se vendían a Wall Street, Barry tenía acceso a la SEC para poder ver y analizar toda la información, algo que nadie más estaba haciendo. ¿Y qué pasa si no pagas tu hipoteca? Si no se paga, el banco, como hemos dicho al principio, se puede quedar con la casa y la puede vender. Y como los precios no dejaban de subir, los bancos no veían problemas. Aquí el riesgo mayoritario de esta inversión era cuánta gente realmente iba a repagar su deuda y cuánta, por lo contrario, no sería capaz de hacerlo. Ahí el inversor se da cuenta de que estos préstamos solo podrían existir si estos precios de las casas seguían subiendo. Y dijo, tal producto hipotecario solo existiría mientras la apreciación de los precios de la vivienda fuera el supuesto central. La gran apuesta. Michael Barry veía lo que estaba pasando, pero no sabía cómo ponerse en corto, cómo apuesta en contra de este instrumento. Así que descubrió los credit default swaps o CDS, en castellano swaps de incumplimiento crediticio. Un CDS es como si compráramos un seguro contra una casa. Si la casa se incendia, como hemos pagado esa prima, tenemos nuestra indemnización por su valor. Se aplica lo mismo con los CDOs, que recordemos que son ese conjunto de bonos hipotecarios que está dividido en diferentes tramos. Por el pago de una prima, un inversor, en este caso Michael Barry, se asegura por defecto sobre cualquier riesgo de impago en los CDOs, es decir, a que se impaguen las hipotecas. Es decir, si un CDO compuesto por diferentes bonos hipotecarios quebraba porque la gente no pagaba sus hipotecas, entonces Barry recibiría esa indemnización. Era una póliza de seguro, generalmente sobre un bono, con pagos de primas semestrales a un plazo fijo. Por ejemplo, podríamos pagar 200.000 dólares al año para comprar un swap de incumplimiento crediticio a 10 años sobre 100 millones de dólares sobre los bonos de, por ejemplo, General Electric. Aquí lo máximo que podríamos ganar serían 100 millones, si General Electric efectivamente incumplía con su deuda en cualquier momento los próximos años, y es una apuesta de suma cero, ya que si ganamos los 100 millones, la persona a la cual le hemos vendido el swap de incumplimiento crediticio, el CDS, pierde 100 millones. También es una apuesta asimétrica, ya que podemos perder 200.000 dólares, pero podemos ganar 100 millones. Y aquí lo curioso y cuando aparece la magia del mercado es que en la bolsa podemos hacer cosas que en la realidad no tienen sentido. En este caso, Michael Barry estaba asegurando CDOs que no poseía, que no eran suyos. Es decir, es como si yo aseguro la casa de mi vecino, ya que creo que va a haber un incendio, y por lo tanto pago una prima no sobre mi casa, sino sobre la casa de mi vecino. Y Michael Barry estaba haciendo exactamente lo mismo, pero con CDOs. A finales de 2004, la relación entre el precio de la vivienda, dividido de los ingresos de la gente, pasó a 4 a 1, cuando la media es de 3 a 1. Pero nadie veía problemas, ya que en algunos otros países era así. Pero específicamente en Los Ángeles, por ejemplo, era de 10 a 1, y en Miami de 8,5 a 1. Lo preocupante era que los compradores no eran compradores reales, sino especuladores. El número de casas en venta empezó a incrementar a mediados de 2006 y nunca paró. El ratio Schiller hizo pico y los precios de las casas cayeron un 2% ese año. Pero los CDS, esos seguros sobre el impago de bonos BBB, de los bonos más arriesgados, también bajaron. Es decir, bajaron su precio. Mucha gente tenía una hipoteca y como subían los precios, la refinanciaban y ganaban, por ejemplo, 200 o 250 mil dólares para comprar otra casa. Entonces repetían el proceso hasta que no podían pagar ninguna de ellas. A principios, de 2005, lo que quería Michael Barry era encontrar algún banco que le vendiera rápidamente los CDS, antes de que todo estallara. No apuesto contra un bono, apuesto contra el sistema. A modo de resumen, y para que se vaya siguiendo el hilo, recordemos que tenemos primero los bancos comerciales que recogen las hipotecas y las venden a los bancos de inversión, que las agrupan y crean Morgan Bank Securities o bonos hipotecarios. Estos bonos hipotecarios se agrupan en diferentes tramos para crear los CDOs. Y si queremos protegernos sobre cualquier tipo de impago sobre estos CDOs, podemos comprar CDS, que es el instrumento que utiliza Michael Barry para ponerse en corto de toda esta situación. Y por si ya no teníamos bastante, aparece un nuevo instrumento. Y es que al final, estos CDOs y estos instrumentos que estamos viendo en el vídeo se creaban a través de la creación de hipotecas. Es decir, necesitábamos un activo real detrás que hiciera que pudiéramos crear estos bonos hipotecarios. Pero cada vez quedan menos casas y menos activos para hipotecar. Por lo tanto, los bancos vuelven a pensar y tienen otra brillante idea, que es crear CDOs de los CDS. Es decir, un CDO sintético. Una inversión que imita el comportamiento de un CDO sin tener una hipoteca subyacente. Es como si la gente estuviera apostando por casas ajenas, utilizando CDS. La gente estaba vendiendo CDS, es decir, seguros sobre CDOs que no eran suyos y que no tenían nada que ver con ellos, a otras personas que estaban comprando esos CDS que tampoco tenían nada que ver con esa hipoteca ni con ese activo. Es decir, que era una especie de especulación en el mercado. Entonces, un CDO sintético estaría lleno de estos CDS porque casi imitan una hipoteca. Tienes a una persona pagando una prima a otra como si fuera un prestatario que pide prestado dinero para comprar una casa y paga intereses. Y de igual forma que los propietarios de los bonos hipotecarios y de los CDOs recibían los pagos de las hipotecas como flujo de caja, en los CDS recibes tu flujo de caja en forma de prima. Por lo tanto, replicas un CDO sintético, replica a un CDO. Y aquí el truco está en que un CDO necesita una hipoteca real detrás, pero un CDS no, lo que convierte una primera inversión en miles de millones de dólares. Y ya por si tampoco tuviéramos suficiente, aquí no voy a entrar, pero también existen los CDOs al cuadrado, que es un CDO de otro CDO. La cuestión es que si aquí los bancos de inversión no hubieran utilizado su creatividad para buscar más y más dinero y la hubieran utilizado quizás en recompensar a los accionistas las cosas hubieran sido distintas. El principio del final. El 19 de mayo de 2005, Barri encontró sus primeros deals de CDS. Recordemos que Barri estaba intentando comprar estos CDS y compró 60 millones a Deutsche Bank, 10 millones en cada bono, ya que lo tenía que hacer de manera individual. Al final de julio tenía CDS por un valor de 750 millones en bonos hipotecarios. Y para abril de 2006 habría terminado una cartera de 555 millones en Sion Capital, había apostado sobre un valor de 1900 millones en bonos hipotecarios. Para mantener sus cortos hasta 2007 tenía que pagar primas, por lo que tuvo que despedir a parte de su plantilla y renunciar a algunas de sus apuestas en empresas muy relacionadas con esos préstamos Supreme, ya que aunque el colapso se acercaba, Wall Street no dejaba de ocultar las pérdidas y todo parecía estar correcto, por lo que el inversor seguía pagando las primas. Sus partícipes del fondo estaban muy enfadados. ¿Cómo un selector de acciones está perdiendo tanto dinero en esta apuesta en el mercado de bonos? Se comprometió a pagar primas anuales equivalentes a alrededor del 8% de la cartera cada año, mientras existieran los préstamos subyacentes, probablemente alrededor de 5 años, pero posiblemente hasta 30. El 8% multiplicado por 5 años llegó al 40%. Si el valor de los CDS caía a la mitad, Sion registraría una pérdida del 20%. Más alarmante, sus CDS contenían una disposición que permitía a los grandes bancos de Wall Street cancelar sus apuestas con Sion Capital si los activos de Sion caían por debajo de cierto nivel. De repente hubo un riesgo real de que eso pudiera suceder. La mayoría de los inversores habían accedido a un bloqueo de dos años y no podían sacar su dinero del fondo a voluntad propia, pero de los 555 millones que tenía bajo gestión, 302 millones podían retirarse a finales de 2006 o a mediados de 2007. Y los inversores hacían cola para pedir que les devolvieran su dinero. Joel Grimblatt, quien hacía 10 meses salía en televisión alabando a Barry como su value investor favorito, ahora viajaba a San José para intentar que le devolviera los 100 millones que le había dado. Nadie lo entendía y todos empezaban a despreciarle y amenazarlo con acciones legales. El 29 de diciembre, Barry se sentó solo en su oficina y escribió un correo electrónico rápido a su esposa. Estoy tratando de volver a casa, pero estoy muy hundido y deprimido en este momento. Y en enero del 2007 se sentó a explicar a sus inversores cómo en un año en el que el S&P 500 había subido más de un 10%, Sion había perdido un 18,4%. De nada. La primera mitad de 2007 ya fue un periodo muy extraño en la historia financiera. Los hechos sobre el terreno en el mercado de la vivienda divergieron cada vez más de los precios y el seguro de los bonos. Frente a hechos desagradables, las grandes firmas de Wall Street parecían optar por ignorarlos. El 19 de marzo, el vendedor de Michael Barry en Citigroup, le envió por primera vez un análisis serio sobre una piscina, un pool de hipotecas. Las hipotecas no eran su prime, sino ALT-A. Aún así, el vendedor estaba tratando de explicar qué parte del fondo consistía en intereses, solo préstamos, qué porcentaje estaba ocupado por el propietario, etcétera, etcétera. En 2005, cuando él empezó con esto, no había ningún análisis ni cobertura parecida sobre el tema. Y esto fue un catalizador, ya que a lo largo del tiempo transcurrido entre febrero y junio de 2007, habían empezado a importar estos sucesos. El mercado estaba al límite. En el primer trimestre de 2007, Sion Capital subió casi un 18%. El 14 de junio, el hedge fund de bonos hipotecarios supremos propiedad de Bern Stearns quebró. En las dos semanas siguientes, el índice cotizado público de los bonos hipotecarios de alto riesgo con calificación triple B cayó casi un 20%. Y normalmente, al final de mes, era cuando los comerciantes de Wall Street enviaban sus declaraciones de pérdidas y ganancias a sus gerentes y gerentes de riesgo. Era la primera vez en dos años que Goldman Sachs no movía la operación en contra de Michael Barry a final de mes. Tenían problemas. La propia Goldman Sachs pasó rápidamente de apostar por el mercado de las hipotecas de alto riesgo a apostar en su contra. El 25 de junio, el número total de préstamos en Mora se disparó al 16,9%. En julio volvió a subir al 21,4%. En agosto pasó al 25,44% y a final de año al 37,7%. Más de un tercio de los prestatarios había incumplido sus préstamos. El gobierno, ¿qué hizo? Pues lo de siempre. Salió diciendo que no había ninguna posibilidad de contagio en los mercados financieros por las pérdidas en las hipotecas Supreme. 22 días después, el 31 de agosto de 2007, Michael Barry empieza a vender. Sus inversores podían recuperar su dinero, pero bueno, había un cambio y es que ahora había el doble de lo que habían puesto. Solo unos meses antes, a Barry se le ofrecieron 200 puntos básicos, o lo que es el 2% del principal que estaba asegurado por sus CDS, que alcanzaron un máximo de, como ya hemos dicho, 1.900 millones de dólares. Ahora le estaban ofreciendo 75, 80 y 85% las firmas de Wall Street desesperadas por amortiguar su caída. A final del trimestre informaba que el fondo había subido más del 100%. A finales de año, en una cartera de menos de 500 millones, habría obtenido unos beneficios de más de 720 millones. Incluso cuando estaba claro que era un gran año y se demostró que tenía razón, no hubo triunfo en él. Ganar dinero no fue como pensé que sería. A su inversor fundador, Gotham Capital, le envió un correo electrónico no revelado que solo decía de nada. Seis meses después de este momento, el FMI calcularía las pérdidas de los activos relacionados con las hipotecas Supreme en Estados Unidos en un billón de dólares. No con tema financiero estadounidense. Cada empresa de Wall Street tenía una parte de esas pérdidas y no podía hacer nada para evitarlas. Ninguna empresa de Wall Street sería capaz de librarse, ya que ya no había compradores. Era como si se hubieran colocado bombas de diferentes tamaños en prácticamente todas las principales instituciones financieras occidentales. Los fusibles habían sido encendidos y no se podían apagar. Solo quedaba observar la velocidad de la chispa y el tamaño de las explosiones. Y aquí acaba este resumen de la crisis financiera de 2008 y también de la gran apuesta de Michael Barry. Espero que os haya gustado mucho y que os haya quedado claro todo el vídeo y todos los conceptos. Lo he hecho lo más simple que he podido. Recordad que si os ha gustado y os ha aportado valor, os podéis suscribir aquí debajo y dar un gran like para apoyarme y para apoyar todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Y como os he dicho al principio, os dejaré este vídeo aquí de la historia de Warren Buffett cómo se hizo millonario a los 30 años que creo que os puede inspirar y motivar y recordad siempre invertir con cabeza.